No ves que cuando no estás No ves, ya nada es igual Ni la gente, ni la calle, ni la risa, tampoco la flor Ni la voz de mi guitarra que conmigo al amor le cantó No ves que te quiero más No ves que voy a llorar Por el tiempo que vivimos, por la vida que nos separó Por quererte, por perderte, porque hoy tengo que decirte adiós Por favor, quiero mirarte con mis ojos recorrer Tu figura tan querida Para cuando tú no estés poderte ver No ves que te quiero más No ves que voy a llorar Por el tiempo que vivimos, por la vida que nos separó Por quererte, por perderte, porque hoy tengo que decirte adiós Por favor, quiero mirarte con mis ojos recorrer Tu figura tan querida Para cuando tú no estés poderte ver Por favor, quiero mirarte con mis ojos recorrer Tu figura tan querida Para cuando tú no estés poderte ver Por favor, quiero mirarte con mis ojos recorrer Tu figura tan querida Para cuando tú no estés poderte ver Por favor, quiero mirarte con mis ojos recorrer Justo por favor, quiero mirarte con mis ojos recorrer Noiku recorrer Laitions océ honesto Tierra 1